Hola, hace muchísimo tiempo tenía muchísimas ganas de hacer este video porque quería compartirles algo muy especial. Ya que la Semana Santa acaba de pasar y estamos todos tan conectados con el Gran Espíritu. Quería compartirles un testimonio muy, muy valioso e importante que nos ocurrió a mi esposo y a mí el año pasado durante la grabación de nuestro último disco. Y fue cuando le dimos vida a la versión del Padre Nuestro en arameo, el idioma original que hablaba nuestro Señor Jesús. Grabar el Padre Nuestro en arameo era un reto y sobre todo componer su melodía. Era muy importante para nosotros y para mí como cantante. Cuando nos sentamos a hacerlo, mi esposo y yo, a componer su melodía, fue muy difícil encontrar una melodía que le hiciera justicia a lo que yo estaba sintiendo por dentro y lo que realmente significa el grabar el Padre Nuestro en arameo. Entonces, lo que hice fue pararme frente al micrófono y decir Dios mío, que seas tú el que me dicte la melodía que voy a cantar, porque para mí ha sido muy difícil encontrarla. Y mi esposo me dijo, sí, hagamos eso, yo te sigo en el piano, tú simplemente canta. Hice una oración y dije, Señor Jesús, canta a través mío. Y empecé a cantar. Y esa fue la versión tal cual quedó, sin tener que repetir nada, simplemente así me la dictó Dios y así quiero que ustedes la escuchen y sobre todo la reciban en su corazón y mediten y se llenen de amor con algo tan sagrado como es el Padre Nuestro en arameo. Gracias. 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 Gracias.